Somos música, las madres nos cantan desde antes de nacer, los padres para decirnos lo que sienten. La música se une a los sitios, viaja en el tiempo, tiene rostro, huele, fecunda, llora y suspira. Nuestra sangre latina sabe a música. Tu sangre no va por ahí nutriendo miedos inútiles, busca melodías que agiten tu cuerpo y así darle de comer a tu carne, regalándote vida. Tu sangre se coagula con la música inútil, nefasta, grotesca y vergonzosa, pero fluye como la nuestra, con la música inteligente, inspiradora, contestataria y talentosa. Esa música es la que honramos, respetamos, publicamos y compramos. La música se volvió una farsa, cuando mercenarios se volvieron intermediarios para decirte qué escuchar y qué no, repitiéndote hasta agotar tu voluntad la fórmula que vende discos de payola. Ellos creen que les perteneces, que no sabes decidir y elegir, creen que eres hijo de las mentiras que te cantaron. Por eso, bandas y emisoras quedan mudas a diario. Este es un llamado a ti, seguidor, melómano, hincha o fanático. Vos, que tenés la música tatuada, que enamoras con canciones, que cambiaste la memoria geográfica por la musical, que despertás y te dormís cantando, ¡sí es con vos! La música te necesita, porque la vida de los músicos merece más que portadas de farándula, mientras sus neveras son escenarios sin público. La música necesita gente que haga, no solo que diga, gente rara que ame su tierra y a sus viejos juglares, que recorra sus raíces sin escupirlas, gente auténtica. La música invoca a sus seguidores, los que van, gritan y se ponen la camiseta. Esos que se rompen los bolsillos para estar ahí, frente a su banda, con alma, cuerpo y vida. Los que siempre dicen, ¡Presente! La música y los músicos te necesitamos. Sí, a ti, ¿con quién crees que hablamos? El mundo no cambia, cambias tú, y así se cambia el mundo. Tú eres el mundo, por lo menos el nuestro. Y si tú lo haces, es suficiente. Si vale el esfuerzo, conviértete en seguidor. Y si no, ¡Lidera! Nosotros te seguiremos. Somos la toma, y creemos en ti. Y en la música. Somos raros, no nos vendemos, ni nos disfrazamos. No cantamos en inglés, ni somos play. Sí, solo los tenemos a ustedes. Es el costo de la independencia. Por eso, este clamor, grita tu nombre. No te sufro, grita tu nombre. Gracias por ver el video.